¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, hemos estado casi 10 años o un poco más con la clínica, andando, avanzando, como es en el mercado peruano, siempre innovando, tratando de crecer, pero con lo difícil que es saliendo adelante. Así es. Bueno, a veces el Perú pone algunas vicisitudes delante, pero para eso está el empuje y la raza peruana, ¿no? Un médico peruano, Jean-Pierre Michaud, fundador de la clínica Michaud, este está en San Borja. Claro, ahora estamos en una etapa de remodelación, entonces estamos probablemente cambiando y creciendo a otro local, pero estuvimos mucho tiempo en Miraflores y hemos estado este último año en San Borja, ¿no? ¿Siempre un solo local ha habido la posibilidad de hacer franquicias? No, comenzamos de hecho con muchas ganas en un sitio alquilado, pero pasamos a nuestro local propio, crecimos mucho, pero definitivamente la cirugía plástica tiene una etapa de estacionalidad que obliga a 4 o 5 meses en los cuales hay muy poco movimiento, y el resto del tiempo sí, se mueve lo suficiente como para compensar el resto del año, ¿no? ¿Qué meses son los fríos? Los meses fríos en realidad son los de verano, que son a partir de esta etapa, precisamente mediados de enero que comienza a bajar y se va hasta abril o mayo, ¿no? Lo que sí tenemos en estos meses es mucho paciente que está en primeros vacaciones, pacientes por rinoplastía, chicos y chicas que aprovechan esta etapa para operarse, y también tenemos pacientes que vienen mucho del extranjero y están en esa última etapa de haber venido pues a compartir las fiestas con la familia y terminan en esta etapa ya en su proceso quirúrgico, ¿no? Se hicieron la consulta en los medios de comunicación y mencionan que los hombres gastan hasta 4 mil dólares invirtiendo en operaciones, ¿no? Sí, bueno, es que es una tendencia muy grande la del Perú, de la conciencia y la cultura por el cuerpo en la parte de los hombres. Antes era más visto este mujeres, ahora no, nosotros tenemos, yo te diría que el 20% de nuestros pacientes tranquilamente son hombres. Antiguamente llegábamos al 10 con las justas, con cirugías de distintos tipos, ¿no? La más frecuente, evidentemente, por un tema también de características del peruano, hay mucha cirugía de nariz, pero hoy día vemos, por ejemplo, cómo el paciente que va al gimnasio, o el paciente que se cuida, que está fit, va buscando cirugías tales como, por ejemplo, los implantes de pantorrilla, cirugías que antes eran bastante poco frecuentes, pero gente que está en el gimnasio, que ve que hace bastante desarrollo muscular en brazos, en tórax, en abdomen, y que las piernas no aumentan de tamaño por una característica genética, nos buscan mucho para poder buscar un equilibrio en la forma. Cirugía de ese tipo, tratamientos de medicina estética para verse mejor, para completar un poco todo ese esfuerzo que hay del gimnasio, de comprarse ropa, de mantener una buena imagen, no sólo por un tema de vanidad, sino también por un tema de imagen empresarial, imagen en su trabajo, como representantes de marca, como representantes de ventas de cualquier producto, saben que tienen que dar una buena impresión. Entonces hay un cuidado bastante más importante de parte de los hambro de lo que había antes, ¿no? Implante de pantorrillas, me pareció bien curioso esta nueva modalidad, digamos una tendencia, ¿no? ¿Es para aumentar masa? Sí, lo que pasa es que en la parte posterior de la pantorrilla, en la parte posterior de la pierna, existen dos músculos, ¿no? Los gemelos y el sóleo, que son músculos que en algunos casos no se desarrollan. Entonces aprovechamos, hacemos una incisión en la parte posterior de la rodilla, en la zona que se llama el agujero popliteo, y por ahí llegamos al estuche posterior de estos músculos, y ponemos unas prótesis de forma alargada, que van precisamente encima de los músculos aumentando la apariencia de volumen. Con esto el paciente logra, en un proceso quirúrgico relativamente corto y sencillo, el volumen que le da un poco el equilibrio al resto de la pierna. De repente tiene mucho muslo, de repente el cuerpo lo tiene bien equilibrado, pero las piernas las tiene demasiado delgaditas. Y eso es estigmático, y que hace ejercicios con intensidad, hace bastante más notoria esta falta de desarrollo de lo que es pierna. Mientras vamos conversando, estamos viendo algunas imágenes que publica activamente el Facebook del Dr. Jean-Pierre Michaud, que tiene 11.000 seguidores, tienes mucha gente que te ve, estamos viendo que haces videos, estás lanzando siempre videos, explicando las nuevas tendencias, como esto, el implante de pantorrillas, que es algo que se está poniendo muy en boga, y por estas razones que estás mencionando, mucha gente a veces por un tema estético y también empresarial. Entonces, atención a toda la gente que quiera verse bien. Bueno, como dice el Dr. Michaud, ya estos meses ya son un poco fríos, pero también puede ser la oportunidad porque los precios pueden bajar. Así que, la clínica Michaud, que se encuentra en San Borja en ese momento, ¿están cambiando el lugar? Sí, estamos en remodelación, estamos viendo si vamos a crecer un poco este año, que era la idea. ¿Cuántos doctores operan? No, lo que es cirugía solamente lo hago yo. Ya. Tengo un equipo de ayudantes, pero la parte quirúrgica, mis pacientes solamente los opero yo. Ajá. Creo que es también lo que busca el paciente. Distribuir demasiado en muchos profesionales a veces genera un poco de duda del paciente. Lo que sí estamos pensando es crecer a nivel de asociarnos para hacer una institución un poco más grande. Y eso sí está dentro de los planes de desarrollo de este año. Yo creo que era muy importante llegar a esta fase de consolidación de todo lo que es medios, en la parte de difusión, en la parte de Facebook, Instagram, no solamente como seguidores vacíos, sino como seguidores reales, ¿no? Que eso es bastante importante porque nos permite, en realidad, difundir lo que estamos haciendo y que nuestro cliente y nuestro paciente lo vea directamente. Tenemos muchos, muchos, no solo likes, muchos compartir, mucha gente que va entrando con mucha frecuencia. Este, debemos ya estar casi llegando a los 12 mil en Facebook, en Instagram, que tenemos tres meses y medio, recién explorando este fabuloso medio de comunicación social. Estamos con casi 500, 500 personas en un corto tiempo. Y eso nos hace llegar también a la versatilidad de lo que es redes para difundir de manera seria nuestro trabajo, ¿no? Pero tu perspectiva también es bien interesante porque a veces hay gente que brinda servicios de community manager, por ejemplo, y a veces tienen que lidiar con empresarios que dicen, yo no vendo con likes, ¿no? Este, está bien, está bonito el diseño, el video o la imagen, pero yo necesito vender y a veces el empresario se desespera o entiende poco la capacidad de posicionamiento que tiene ese... Es lento, va de la mano con un servicio que tiene muchos años, en nuestro caso, ¿no? O sea, el nosotros estar entrando más en redes sociales tiene que ver con una consecuencia de nuestro trabajo y seguir haciéndolo conocido, pero evidentemente son casi 20 años que estamos en esto, entonces ya hay un reconocimiento tanto de la parte técnica como de la seriedad profesional. Y eso es bueno porque nos permite apoyar el trabajo directo con nuestros pacientes, con lo que es redes sociales, para que eso también llegue nuestro mensaje a más gente, ¿no? Claro que sí, el doctor Jean-Pierre Michaud, 20 años de trayectoria, de prestigio profesional en la cirugía plástica en el Perú y que tiene planes de crecimiento este año. Sí, esperemos que así se pueda hacer. Nuestras intenciones están puestas en esto. Sabemos que económicamente vivimos un momento complicado en el país, pero también creemos mucho en que el crecimiento se va a dar en base a los emprendedores, en base a la gente que cree en su trabajo y es la que sigue haciendo que la economía se siga moviendo, más allá que los grandes proyectos y los grandes planes. Entonces, yo creo que es eso. Nuestro público objetivo es nuestro paciente que trabaja, que se empeña día a día para seguir manteniendo su imagen bien y que lo hace a través de buscar nuestros servicios, ¿no? Creo que sí, por favor. Bueno, antes que me olvide, finalmente quería mencionarte. Había, estaba en una cena y con un amigo, un familiar, el novio de mi cuñada, le estaba mencionando que ibas a venir al programa y mi hijo había sido tu alumno, que tú también enseñabas en el colegio Roosevelt, ¿no? Eres como un tutor. Claro. Tenía el mayor de los recuerdos y cariños, ¿no? Y una persona que desde siempre... Y también yo le comentaba, ¿no? Por ejemplo, tú me has recogido en la fiesta y yo tengo muy amigo de tu hermano, ¿no? Y recuerdo desde que eras estudiante de la San Fernando, ¿no? Claro, yo se llama Martín. Entonces, yo siempre he sido seguidor de tu carrera, ¿no? Y te felicito por todo el empuje, el empeño que le pones a tu empresa, ¿no? Y en el Perú, sobre todo, ¿no? Entonces, por favor, a esta cámara manda un saludo a la gente de Miraflores TV Digital, más de 23.000 seguidores que tenemos en el Facebook y que nos están viendo en esta transmisión. Por favor, manda un saludo a toda la gente e invítalos a que te contacten en tus redes sociales. Claro, un saludo muy grande al público tuyo, José, de Miraflores TV Digital. Este, con todas las ganas que tenemos de seguir haciendo empresa aquí en el Perú, este, estamos a su disposición, nos pueden encontrar en Facebook como Dr. Jean-Pierre Michaud, en la página de Instagram. Síganos, este, van a tener siempre noticias buenas y avances tecnológicos en lo que estamos haciendo, que es la cirugía plástica, ¿no? Doctor, muchas gracias, Juan José, un gustazo, como siempre. Gracias por tu visita, este programa, internamente para ti, para lo que gustes en el futuro. Perfecto, muy amable, muchísimas gracias. Vamos a una pausa comercial y regresamos con el bloque final de Tecnología y Negocios. Gracias por ver el video.